No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso, fue ver a mi dentro. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso, fue ver a mi dentro. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso, fue ver a mi dentro. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso, fue ver a mi dentro. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso, fue ver a mi dentro. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso. No necesito más de nada. No necesito más de nada, ahora que me llevo a tomar un beso. Gracias por ver el video